5 estilos que están marcando tendencia en este 2015. Estos son mis 5 lentes favoritos. Hola y bienvenidas nuevamente a mi canal. En esta oportunidad les quiero mostrar mis 5 lentes favoritos que estoy usando en este 2015. Y comencemos. Estos lentes son una inspiración de los lentes Beautyfly de Gabbana. Y a mi me gusta y es ideal para las chicas que les gustan las cosas bien fashion y bien elegantes. Estos lentes le va a todo tipo de rostro. A mi me gusta y su precio es bien poquitico en lo que me encontré. Lo compré por Amazon. Estos maxi lentes están de moda y de tendencia. Todos los artistas los están usando. Estos maxi lentes cuadrados es ideal para las caras que son bien largas. Y a mi me gusta y me encantan mis lentes. Estos si son bien pesados pero vale la pena llevarlos. Y estos lentes son para las chicas que les gustan las cosas bien retro. Estos lentes tipo gata. ¡Yau! Son también una tendencia. Ahorita les gusta a las artistas, a todo el mundo, a las modelos, llevar estos lentes totalmente retro. Y me gustaron así en color rojo porque son bien llamativos y de verdad que me gustaron. Aunque creo que esto no va para mi tipo de cara, pero me gustaron. Estos lentes todo retro y estos lentes de verdad que es una inspiración de un diseñador que quiso hacer como píxeles. Así y con los videojuegos. Los uso yo para ir a las fiestas de noche y son un éxito. Mis lentes alien. ¿Quién no ha comentado una foto? ¿O quién no me para en la calle a decir dónde conseguiste esos lentes tan extraños? Estos son lentes alien o de insecto y también están en tendencia. Pero es para las chicas súper arriesgadas que les gustan las cosas bien cool. Y sí, estos fueron mis 5 lentes favoritos de este 2015. Espero que te haya gustado mi video. Y recuerda suscribirte a mis redes sociales, Facebook, Instagram y Snapchat. Hasta el próximo video.